El día 17 de febrero de 1981, se ratificó en París la decisión de declarar los humedales manchegos como reserva de la biosfera, unas 25.000 hectáreas de zonas inundables, de las que apenas cinco años después habían desaparecido 20.000. Desde entonces hasta el momento actual, la historia de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda es la de la lucha de algunos hombres y ONGs por hacer posible su permanencia y consolidación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.